Después de pasar un largo viaje y noche en el coche, devolvemos las llaves a la empresa de alquiler. Estamos en la estación de policía aquí en Helsinki. Ayer viajamos toda la noche hasta dormimos en el auto. Y ahí está mami. Sí, llenamos un formulario y nos van a dar un papel para un reporte de policía. Y viene el chico y viene la policía y luego les cuento. Salimos de la oficina o estación de policía aquí en el aeropuerto. Y ahorita tenemos que correr. Sí, ya nos dieron documentos. Ahorita nos vamos corriendo, corriendo porque el vuelo a Dinamarca sale ya, ahora. Estamos en el tiempo, entonces tenemos que correr. Bueno, ya estamos un poco más tranquilitos porque ya tenemos papelito y papelito habla. Ustedes saben que así nomás, sin papel, así, no, 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 no. Y es que estamos un poco tristes, pero bueno, cada país es un diferente. Es que no nos quisieron ayudar allá en el pueblo de Papá Noel. Estaba cerrado fin de semana la policía, la estación de policía. Llamamos, todo, uy, no, no. Allá la policía casi no trabaja. Queríamos hacer un reporte y todo porque no podíamos revisar cámaras del lugar y todo. Porque la policía dice que el lunes trabaja y el dinero se perdió. Y ya, vámonos corriendo ahorita. Bueno, amigos, les cuento que ya estamos aquí esperando nuestro avión hasta mientras vamos a comer un pancito que compramos y un café. Y les cuento rapidito para que entiendan porque con el corre, corre y la preocupación no he abierto la cámara. Pero ya que se solucionó esto un poco más, ya les puedo contar. A ver, ayer viajamos todo el tiempo en el carro, en el auto, dormimos en el auto porque nos quedamos a mitad de la calle y todo, nos pasó de todo, ¿no? Ahora ya estamos aquí en Helsinki. El dinero todo se le cayó a Mehmet porque tenía la chaqueta verde, como les comenté. Y de la emoción se la sacó ahí afuera del carro y tal vez ahí se le cayó. Nosotros fuimos al lugar y toda la cuestión preguntábamos todo, todo, todo. Y nadie sabía nada, nadie decía nada. Nosotros fuimos a la estación de policía en ese pueblo y estaba cerrado. Era sábado, el día que se cayó el dinero. Y fuimos el día sábado y estaba cerrado. Al parecer allá no trabajan los fines de semana la policía. Y yo me quedé sorprendida porque tiene que haber una estación de policía para alguna emergencia o algo. Y nada, o sea, cerrado. Entonces llamamos al 112. Nos contestó el call center y nos dijeron que no, que no pueden ayudarnos. Que tenemos que esperar al Monday, Monday, que el día lunes, que el día lunes, que ahora no, que tienen que esperar, tienen que esperar. Entonces como ese lugar es turístico y obviamente había como 700, 800 euros en mitad del pasaporte. Seguramente el que encontró, se llevó el dinero. No se sabe si fue un extranjero o no sabemos nada. Nosotros decíamos queremos que vayan a revisar con cámaras porque nosotros obviamente no tenemos el permiso para pedir que revisen las cámaras. Y dijeron que no, ahora la policía no trabaja, no trabaja, no trabaja. Entonces nos quedamos así, nadie nos quiso ayudar. Tuvimos que de ley venir a Helsinki porque teníamos que entregar el carro que alquilamos aquí en Helsinki. Y después venimos corriendo, no hemos desayunado nada, nada amigos. Ni hemos dormido bien así por tanta preocupación, les juro. Es que uno se siente bien raro, desprotegido, sin el pasaporte. Entonces es como que, uff, mucha preocupación. Y es primera vez, ¿no? Que nos pasa esto. Entonces fuimos a la estación, directito. Dejamos el auto, fuimos a la estación de policía. Y la policía nos dijo que cuál es el problema y así, el otro. Y me explicó que, mira, se me cayó el pasaporte y esto y se me fueron, se me cayeron los documentos, el dinero y todo esto. Entonces ellos estaban ahí con mucha paciencia. Aquí la gente en Finlandia es muy relajada. Es un extremo de relajación. Dicen, incluso en el call center nos dijeron, no pasa nada, no se preocupe, el día lunes vamos a solucionar esto. O sea, nos quedamos así, sorprendidos. O sea, tan tranquilos, relajados, no hay ningún problema para ellos, ¿no? Entonces, me dijo, yo quiero hacer un reporte porque la policía no nos ayudó el día sábado que pasó esto. Llamamos y buscamos solución y no nos ayudó. Dijeron que no pasa nada, que puedes quedarte en Finlandia y así, shalala, shalala, se sacaron la vuelta. Entonces, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Dijeron ellos que aquí en Finlandia nadie puede revisar cámaras. Si tú no tienes permiso del juez, una denuncia y el juez y toda la cosa. De ahí nadie, ni los mismos policías. Si tú no tienes papelito del juez, aquí nadie revisa cámaras. Entonces nos quedamos sorprendidos. Pero entendemos y respetamos que cada país es diferente y tiene sus leyes. Pero, bueno, nos quedamos sorprendidos en ese aspecto. Ahora, ya nos dieron documentos que dicen que podemos andar por el espacio Schengen hasta que nos entregue la embajada otro documento. No el pasaporte. Hay otro documento que nos tienen que entregar que es como un permiso para que te quedes aquí hasta que el pasaporte pues estén listos y todo este tema, ¿no? Pero, bueno, ya estamos más tranquilos porque ya tenemos reporte de la policía, firma de la policía, ya está todo arreglado en ese asunto. Entonces, estamos como legales, ¿no? Estamos como que aquí ya con el pasaporte así nomás, perdido. ¿Qué piensas, amor? Ya estás un poquito más tranquilo, ¿verdad? Un poquito, realmente no tanto. Es que si yo puedo viajar, todavía podemos seguir el camino. Pero todavía mi pasaporte y mucho dinero ha perdido. Y no encontramos, eso me estresa bastante. Yo me culpo a mí mismo, eso es enojadísimo. Eso. Eso me quema. Sí. Eso me quema. Así es el destino. Yo no boté mi pasaporte, yo no hice que yo no quiero. Así no era, era un accidente, una pérdida. Es un pasaporte que he valido 10 años. Y había muchas visas, muchas referencias. Eso sí lo perdí. Era una memoria, obviamente, de cuál país yo entré, salí. Cómo he entrado de Machu Picchu, estampa de Machu Picchu. Todo, mitad del mundo en Ecuador. Todo estaba guardado en pasaporte. Todas mis memorias. Era como un álbum de fotos. Era como un álbum de viajes. Sí, me duele, estoy triste, pero ¿qué puede hacer? Yo digo, no hay mal que por bien no venga. Tal vez se perdió ese pasaporte. Nosotros nos íbamos a ir por otra ruta para venir a Helsinki. Tal vez podríamos haber tenido un accidente, estaba lloviendo. Tal vez podríamos haber aplastado un animal. A veces Dios hace las cosas por algo, amigos. Entonces, aunque nosotros ahora no entendamos, pero hay que tratar de buscar el lado positivo. A veces Dios hace las cosas por algo y es para bien siempre. Entonces, no nos estresemos. El dinero se recupera. Sí duele porque es un dinero que estaba destinado para gastos aquí. Sí duele un poco. Ahora nos toca dormir en transportación. Dormimos dos noches en el carro porque ese dinero nos iba a alcanzar para aquí, ¿no? Pero ya tocó. Ahora nos toca comer como sanduchitos, así. Vamos a lo mochilero como el... No tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema con esto. Pero la cuestión es que sí duele un poquito. No les voy a mentir. Sí nos duele, pero no hay que aferrarse al dinero porque el dinero va y viene. No podemos hacer el reporte a la otra policía que no hicieron nada porque ellos dijeron que no. Ellos no pueden hacer nada. No, no pueden hacer nada. Sí. Es que no es algo de criminal fuerte. Sí. Por eso no tiene que hacer tanto apuro. Por eso estaban como relajados. Sí, muy relajados. Sí, muy relajados. Demasiado relajados. Tranquilos. Todo es relajado aquí. Demasiado. No quieren estresar de nada. Obviamente si es algo grave es otro. Yo te digo amor, no te estreses. Relájate porque estresándote te enfermas más y es más problema. Sí, lo sé. Ya tienes los papeles de la policía. Ahora vamos a continuar nuestro viaje porque nos espera una amiga allá en Dinamarca. Sí. Tenemos que ir y en Dinamarca también puedes aplicar, ¿no? Sí. Nos vamos. Nos vamos. Vamos con todas. Estamos en el avión por fin. Ya dejamos las maletas. Y ahorita nos vamos a Copenhague. El vuelo más o menos dura una hora y un poquito más. Estoy viajando sin pasaporte. Es impresionante para mí. Yo estaba en la escuela. Por favor, no te pones un momento. Por favor, nos recuerda a todos los errores de la emergencia. Tu accidentes de seguridad, es decir, ¿por qué? Hola. ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? aeropuerto de copenhagen es muy moderno y tiene un estilo nórdico todo el piso es puro material generalmente usan mucho cerámica pero aquí es madera vamos a buscar nuestra puerta para coger el tren es comida japonesa y es como da la vuelta así mira mucho sushi yo no sé por qué pero siento que aquí en europa demasiado comen demasiado sushi yo pensé que era la única fanática y loca con el sushi que todos los días quería comer pero aquí la gente es como pan todos los días lo mismo sí en finlandia también como si nada además de las tiendas por ejemplo tenían una parte como vender pan vendieron mucho sushi y les gusta y otra cosa que les digo también por lo menos en finlandia me olvidé de contarles la gente come mucha comida rápida congelada mucho 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 mucha comida pizza fue como mcdonald's muy americanizado en ese sentido come mucha comida rápida no no se ve tanto como comida orgánica que para preparar bueno son gustos no personales pero veo que es muy común hasta los pueblitos comer hamburguesa mcdonald's y así finlandia tiene su propia marca de hamburguesa como porque química más ellos tienen es burguer se comemos también todo el tiempo estuvimos comiendo comida rápida y de verdad es como que no es tan fácil conseguir un restaurante se arraba muy rápido muy temprano queríamos comer comida más tradicional pero desde la carne de reno no hubo más si el carne de reno era lo más exótico que pueden probar y el oso también pero no probamos el oso como que no nos arriesgamos y no era tan fácil encontrar el reno sí carne de reno era muy fácil cada tienda pueden encontrar y pueden comprar carne de reno y en contra está algún lado que dice metro ahí dice transferencia aquí dice que control de pasaporte salida ahí dice salida de maletas unión europea por eso no nos revisaron nada y gracias a aerolínea tampoco no revisaron pasaportes o identificación la policía de finlandia me dijo puede subir 50 porcentaje del avión y según depende de aerolínea a veces piden documento pero no me pidieron intentamos a nuestro chance y nos funciona ahora estamos en dinamarca sin pasaporte no le digan a nadie no le digan a nadie solo sin pasaporte mira la gente está relajando que rica la vida que rico pe ya en la salida encontramos este tipo de folletitos gratis con mapas con recomendaciones donde podemos visitar todo todo gratis miren es enorme 3D 3D muy bueno te he fallado todos los edificios si es regalado y vamos a llevarnos y investigamos revisamos en el hotel en el tren si en el tren ahora me medes el conductor del tren por favor cuánto te pagan el sueldo básico 5 mil euros wow aquí los sueldos son muy altos bueno es cronas aquí usan diferente no usan euros usan cronas estamos listos para poder irnos hasta el hotel tenemos que dar más o menos como 40 minutos todo es automatizado salimos por fin de nuestra parada esta es la parada del foro allá viene Mehmet ahora si vamos a caminar un poquito como unos 700 metros máximo un kilómetro porque queremos conocer el área caminar disfrutar y estamos con maletas livianas no ahí vamos caminando hacia nuestro querido hotel ni hemos hecho reserva jaja así andamos andamos muy 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 mochileros el día de hoy sin tanto plan miren los precios para cortar cabello usan cronas de tanes aquí es muy común que dejan así como estos las carriolas de los bebés e incluso a veces hemos visto que dejan a los bebés ahí esperando las mujeres mientras se toman un tecito un cafecito con su amiga a veces le dejan ahí incluso al bebé es algo que me sorprendió también cuando lo vi en finlandia pero al parecer eso es bueno para que los bebés se comiencen a adaptar el cambio del clima les cuento una impresión que nos ha dado bueno el clima para mí es muy bueno está rico y otra cuestión es que veo muchos jóvenes muchos jóvenes en la calle después de finlandia que todo era lleno de árboles y que casi no había mucha gente en la calle se me hace como que la vida es demasiado colorida muy alegre aquí se me hace súper colorida y alegre la vida porque en finlandia era demasiado tranquilito verdad amor muy tranquilo finlandia Helsinki era mucho más tranquilo que aquí sí aquí siento como que hay fiesta que hay aquí porque no me han invitado mucha gente no hablan más con altavoz sí los jóvenes gritan y veo que hay mucho más basura aquí no pero en camino de metro me sorprendí la gente bota mucho basura en la calle calle del tren pero aquí es limpio sí vamos vamos verde se pasó en verde mira ay dios mío qué cosa estamos grabando todo en vivo natural amigos sin corte sin nada es que estábamos hablando con cámara por eso no le dieron paso no es verde meme sí pero no sabían que nosotros pasamos aquí está la ciclovía así se ven los edificios amigos uy qué interesante ese edificio de allá tiene plantas muy bonito la la arquitectura muy moderno interesante sí aquí usan mucho bicicleta también por todos lados encontramos este tipo de tiendas todo eso de hacerse uñas cabello es bastante caro aquí es negocio ponerse una barbella miren qué bonita ese edificio se me llamó la atención muy bonito muy moderno coyotepe mosca coyotepe sí de ángara creo que embajada o embajado a sesión una sesión en turquía construyeron coyotepe dice mira una mezquita es mezquita amor sí es mezquita coyotepe es mezquita de ángara mira turca una mezquita una mezquita en turco tal vez llegamos a nuestro hotel y miren aquí se hace check in con estas maquinitas todo muy moderno y te pones estas pulsaritas para que puedas ingresar estamos listos para hacer el check in Y ahora te ponen scan y pones ahí. ¿Scan este? Sí, el chip que tiene. Ok, este. Ahí. Perfecto. Ah, esta es la tuya. Y ahora... La otra. Dice Dalis, mira. Y la otra más arriba. No la agarro. Con esto también pueden hacer compras en el bar. Cualquier cosa que compren, escanean esto y después lo sacan. Y después pagan todo el check-out. Oh, ya, muy bien. Acá pueden elegir el molde de su habitación. Esas son las luces. Y este es el número de su habitación. Ya. Ahí, bueno, ya tenían la contraseña de Wi-Fi. Finished. Ya. Esta es la 2.33. Ya, listo. Y todas las habitaciones están ahí para la izquierda. Oh, ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Dice sauna, baños y habitaciones. Nosotros somos 2.333. Primera vez en un hotel Caxuela. Aquí está con el 1. Con el 1. Ay. Esto es con el 1. Nosotros somos 2, ¿no? Primera vez que nos vamos a hospedar en un hotel Caxuela, ¿no? Pagamos 68 euros. Más o menos 70 dólares. Por fin llegamos a nuestra habitación. Sí. Pero antes que todo, como se ven de fuera, hay dos pisos. Realmente es dos habitaciones en un Caxuela. Nosotros escogimos el 2.33, que es el segundo piso. En la misma Caxuela tenemos arriba y abajo. Aquí no se desperdicia ni un centímetro. Y con estas pulseras, que son nuestras llaves, vamos a ingresar. Así. Bienvenidos. Increíble. Sí, 6 metros cuadrados, decía. Pero tiene todo espacio. Mira, para cargar la ropa, para los baños. Obviamente no están incluidos. Los baños son compartidos. Por eso es barato. Y barato aquí es mínimo 60 euros, 50 euros. Eso es lo más barato. Sí. Pero bueno, tenemos una experiencia nueva y les mostramos cómo es. Hoy en la noche vamos a aprovechar al máximo esta almohada y esta cama. Abajo de esta cama hay otra cama. De otra habitación, realmente. Sí, otra persona. Por eso escogimos de arriba. Por si acaso, otra pared puede estar un poquito loquita. Y toda derecha. Pum, 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 pum. Sí, de aquí en Europa de todo. Vamos a poner las maletas rápidas. Y después les mostramos cómo los pares compartidos. Están muy silenciosos y el cielo alfombra es el piso. Por eso no hace ruido. Ah, sí. Pero esto también que sea cápsula permite que haya insolación. Para los sonidos. Sí, miren. Ah, mira, aquí está. For men, for women. Staff only. Ah, para los trabajadores, mira. Mira, está todo grande. Aquí está. Uno. Oh, mira, miren. Y también hay así, la maquinita para que te pongas tus chancletas. Sí. Y tu gel, tu snickers. Para todo lo necesitamos. Así se ven los baños, amigos. Por aquí estoy yo. Mi barriga. Miren, tiene todo su asientito para secarse el cabello. Es compartido para las mujeres. Aquí para lavarse las manos. Súper. Toilet. Lo que no veo es duchas. No hay duchas. Ya encontré showboards aquí. Miren, así se ve. Aquí hay que traer la ropa de una vez porque aquí no me voy a andar paseando así nomás en toalla. Así está, miren. Tiene muchas habitaciones para baños, sauna y todo. Por aquí se puede dejar las toallas y todo. Miren cómo son, tipo, es como un hostal. Vamos a salir del hotel. Tenemos mucha hambre. Demasiado. Y no pudimos dormir mucho tampoco, pero no podemos perder tiempo. Nada. Y aprovechamos lo máximo. Me parece muy complicado encontrar las habitaciones. Es como un laberinto. Mira. Y se abre también automático. Es mucha modernidad para nuestro cerebro. Me parece un poco como un juego de películas de series. Sí, ¿verdad? Que le meten a la gente para un experimento. De ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción. Una película de ciencia ficción. Sí, parece que nos van a ver cómo nuestra reacción será si adaptamos rapidito. Imagínate cómo sería Japón si un día no nos vamos. Vamos a ir a comer a un lugar que me recomendó mi amiga. Así que vamos a ver cómo llegamos en bicicleta, en tren, en bus o lo que sea. Aquí en países nórdicos el textil es muy caro. Por eso tienen tiendas de segunda mano. Por eso la gente viene a comprar. Sí, así te voy a llevar, amor. Así me quieres llevar. Sí, así te voy a llevar. Uy, qué bonito cómo llevas con su perrito. Así te voy a llevar. Porque aquí el euro no funciona, así que venimos por las coronas. Y les vamos a mostrar cómo son las billetes aquí porque a veces es interesante. Miren, estos son 100 coronas. Y este es 200 coronas. Hemos cambiado 200 euros. Y este es 500 coronas danesas. Y acá hay otro de 500. Y miren cómo son las monedas. Tienen un huequito adentro. Un dólar es 6.76. Estoy asustadísimo con los precios. Ay, Dios mío. Solo por un kilómetro, más o menos 17, 18 dólares para coger taxi. Aquí no funciona Uber. Hay que descargarse una aplicación que se llama exactamente... Es Pigo. Pigo. Pigo, sí. Aquí es muy común encontrar así muchísimo, muchísimo carros que se cargan de manera electrónica. Aquí está interesante la vida. Es muy común, ¿no? Ya sabemos que los carros electrónicos en todos lados no, obviamente. Pero aquí es más común. Eso me gusta. Estamos en Torbeja Lerne. Es un mercado muy importante aquí en Dinamarca. Cogimos metro al final porque fue lo más conveniente. Nosotros somos pobres. Es como 5 o 6 euros. Sí, un pancito chiquito. Es que la mano de obra es muy caro aquí. Wow, qué buenos panes, miren. Como así, ¿eh? Uy, qué rico ese. En Ecuador y Turquía vivimos... Pero amor, los sueldos son bajísimos en nuestros países. Sí. Todo es de oferta y demanda. Todo es según tu sueldo. La vida es más cara. Para unos danos o una europea que es jubilado, que gana su dinero como jubilado, que puede vivir muy bien en Ecuador, en Turquía. Claro, para ellos. Pero un jubilado, no sé, cree que no puede vivir muy bien aquí. Miren la comida tradicional de aquí, de Dinamarca. Trescado, miren. Y hay demasiado malo. ¿Y cómo es el caldo? ¿Y cómo es el caldo? ¿Y el caldo? Sí, pero ¿qué es el caldo? ¿Cuál es el caldo? ¿Cuál es el caldo? ¿Cuál es el caldo en inglés o el caldo? ¿Cuál es el caldo en inglés? 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 No sé, no puedo. Llegó la comida. Sí, miren. De verdad que aquí no hay mucho espacio para sentarse. Estamos así. Y no les miento, costó 170 coronas. Son como 24 dólares, más o menos. Todo es carísimo y es mercado. Todo es caro. Y es mercado. Y miren cómo vamos comiendo. Y es mercado de lo que es supuestamente más barato, ¿no? Lo que pedimos es una cerveza danesa, el agua es gratis y tenemos un pan con unas bolitas rellenas de pescado. Y estos socis como una crema, limón. Y tienes cremole. Cremele. Ah, gracias, cremole. Y tenemos estos como que son, uy, qué interesante, mira. Esto de aquí, como cartón. Parece como barco. Sí, muy típico de aquí, ¿no? Parecen como barcos vikingos. Vikingos, sí. Y esto de aquí tiene salmón. Y también tiene como un tipo tarta. Parece tarta de salmón, ¿no? Algo así nos dijeron los chicos. Afectadísimo. No hay espacio, no hay espacio. Eso es cuando se busca lo barato. No, mentira. No es barato. No es barato, no es barato. Pero debemos comer algo un poco tradicional. Porque todo es pizza, todo es comida internacional. Y queremos algo que sea de esta zona. Pero tan caro que es, lo siento, amor. Pero tan caro que es, creo que mañana voy a comenzar a comer solo el sándwich. Solo el sándwich de atletas. No importa. Lo importante es conocer. Bueno, vamos a probar primerito la cerveza. A ver qué tal. Son muy buenos. Con esta sed que tengo. Súper buena. 10 de 10. Si hubiese un número 11, lo pondríamos. Muy buena. A ver, ¿y esto? Vamos a comer. A ver qué tal. Esto es como una cremita, dice el señor. No tenemos ni cubiertos, nada. Así que con la mano. No, se ve un poco como cubiertito, ¿no? Pero bueno. Ya nos lavamos las manos, así que. Vamos a probar. Así. El pan es un poco dulce. La salsa de mostaza. Tiene un poco mostaza. Y también es un poco dulcecita. Pero está rico. Vamos con el pancito de acá. Es como un buñuelo. Tiene el sabor apestado. Muy rico. Vamos a ver el del salmón. Vamos a ponerle limón. Huele muy rico. Huele al salmón. Así se ve, miren. A ver, vamos a probar. Me quemó. Me quemó. Me quemé. Es una tarta de salmón. De sal. Salado. Pero es así como una tarta. La base es de una tarta salada. Y lo de adentro tiene crema, salmón y parece que tiene espinaca. Pero me gustan más estas bolas. Yo puedo comer mucho estas bolas. Muy ricas. Estas bolas. Qué coraje. Tenemos que grabar todo, la verdad. Porque nunca sabemos qué pasará. Ahora sí me dio coraje. En cinco minutos. En un segundo incluso. Estábamos comiendo. Mi cabello. Sí. Y me chiquita también. Porque señora Dalís. Con tanta emoción de comer. Tengo hambre. Se cae la comida de su mano. Esta cosa salió saltando. Ha tenido pies. Y lo que me da coraje es que en ese pedacito se me fueron cinco euros. Porque la comida está... Que cada grano de arroz cuenta un euro. Sí. Y eso me da más coraje. Botasas en caras ya. Estamos perdiendo dinero. No, 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 no. En Turquía, con nuestro salario, que es pequeño, podemos vivir como reyes. Pero aquí somos súper pobres. Mira, te digo algo. Comemos lentito, a pedazo, a pedazo. Ya, ya, ya. No podemos perder más comida. Te dice Lodas. Acá más. ¿Cómo hiciste esto? Aquí ya está, mira. Aquí, en esto... Es que quieres agarrar. Estaba volando. Ella quería agarrar porque estaba como cinco euros en el aire. Miren, miren aquí. Para agarrar cinco euros, estaba corriendo. Miren, miren aquí, aquí, amor. Es que te ríes, está llorando. Es que tienes mucha hambre también. Amor, aquí, mira. Aquí está cinco euros. Este pedacito de aquí. De salsa, cinco euros. Mira. Ya, comemos muy lento, miren. Cada pedazo es cinco, 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 ¿ok? No, ya esos son más grandes. Veinte euros cada uno. Ya despacio, sin emoción, por favor. Tranquilitos. Amigos, realmente este video se llama Siendo pobres en Dinamarca. Y les cuento por qué perdimos el dinero. Bueno, ya no lo perdí, me lo perdí. Cardi, pasaporte. Todo. Ya de las desgracias nos reímos. Pero cuando uno quiere ir a un lugar, amigos, no pierdan la oportunidad ni las ganas. Porque todo está en tener ganas y tomar decisión. Así que aunque comamos solo sánduche, aunque comamos solo atún o solo agüita, no pasa nada. Lo importante es las memorias que nos llevamos y las experiencias. Sí estamos pobres. Aceptamos que en Dinamarca nos sentimos como pobres, nos sentimos mal porque no tenemos pasaporte. Sí. Pero esta experiencia seguramente nos va a valer para contar en el futuro a nuestros familiares y a ustedes también, ¿no? Me sentí muy cómoda para gastar en Ecuador. En Turquía. En Turquía, incluso en España. Pero aquí en países nórdicos se siente otro nivel. Aquí somos bien pobres. Sí. Mira. Mira. No tengo nada aquí, nada. Chiro, chiro. Y lo que tenemos, tenemos que tratar de que nos dure hasta regresar. No sé cómo vamos a regresar a Turquía, la verdad. Vamos a dormir en la calle. Que alguien nos adopte aquí en Dinamarca, por favor. Oye, es cierto, ¿no? Oye, demasiado caro todo. Todo. Demasiado. Yo siento que es demasiado hasta el aire. Siento que hasta el aire me pesa para respirar. Porque es tan caro todo. Tan caro. Coger un taxi. La verdad preferimos caminar dos kilómetros porque 20 euros, así, ¿no? Al cambiado a los coronas, es bastante. Entonces, por un kilómetro, 800 metros, ¿por qué no podemos caminar? Podemos caminar, claro que sí. No está lloviendo. Tenemos que caminar. No es que podemos. Tenemos. Tenemos que cambiar. Porque si hubiésemos en Ecuador solo dos dólares de taxi, te vas a cualquier lado. Lo importante es que estamos juntos, ¿ya? Y nos amamos. Eso es lo que importa. La salud y el amor. Yo siento muy libre el liviano sin tener pasaporte. Hijo de su madre se fue, se perdió. No sé, alguien llevó. O alguien está viajando con mi pasaporte. No tengo idea. Pero ya denunciaste, mire. Claro, denuncié, pero igual, ¿no? Estoy viajando con alguien o una basura. ¿Quién sabe? En el basurero, más seguro. Te cogieron esa platita que dejaste ahí. Primera vez en mi vida, todos los viajes, casi 35 países en total, nunca tenía tanto estrés de perder pasaporte, obviamente. Nunca tenía esto. Yo cuidaba mucho, escondía, guardaba. ¿Qué pasa? Sí, así pasa, ¿no? Bueno, es una experiencia de la vida. Ahora tengo otra experiencia para contar. Los jóvenes, si quieren viajar, mis amigos decían que no puedes ir a Copenhagen, no te van a aceptar el avión. Yo dije, no sé, la policía también dijo lo mismo, mitad, mitad, tienes chance, mitad, mitad. Aprendimos una cosa, si se puede, si se puede viajar. Para los que quieren venir, ya saben, no quieren... No, esta manera no. Es broma, es broma, ¿no? Es que estamos viajando dentro de Unión Europea, por eso no hay problema. Sí, la Unión Europea no pide tanto. Bueno, depende también el avión, porque cada avión tiene sus políticas, ¿no? Claro, pero ya saben. No hagan eso, no hagan eso, siempre es bueno estar mejor con documentos. Pero ya saben. No, 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 no